50 años de la creación del Club de Madres del Hospital San José, si nosotros también desconocíamos, la verdad que vino un día Susana de la Loche, la profesora de Historia, que además estuvo durante algún tiempo en el Club de Madres y que participó también como trabajadora social del hospital. Bueno, ella particularmente nos trajo una foto de la placa que decía Club de Madres 1970, Hospital San José. En 1971, y ahí nos empezó a contar que se cumplía este año, 50 años de la creación, en qué había consistido, todo lo que habían hecho, algunas historias de vida, como la de Ramona, que hoy estuvo con nosotros acompañándonos, que fue la primera bebé que probó la incubadora traída de Estados Unidos en los años 70, que nos decía Susana que había muchos rumores respecto a si las incubadoras estaban bien o estaban mal y que iban a cocinar a la bebé, entre comillas, digo esto, ¿no? Por todos los miedos que se tenían respecto de la tecnología en ese punto tan delicado de la vida. Y después, bueno, todas las cuestiones novedosas, digo, las carreras en el Salvia, que se hacían para montar fondos, bailes en ese momento, y también algo muy interesante donde participaban los medios de comunicación, que eran como unas especies de maratones de donaciones, que sería algo así como un sol para los chicos, este programa de UNICEF que sale por Canal 13, pero en aquella época y con las radios locales haciendo móviles en distintas plazas, y desde los móviles se informaban, acá apareció fulano de tal a donar tanta cantidad de dinero. Entonces también las empresas, como eso era publicidad para las empresas, iban y donaban en estos puntos, y se mencionaba que la empresa tal había donado tanta cantidad de dinero, y bueno, de esa manera se iban haciendo colectas entre los medios y el Club de Madres. La verdad que es una experiencia interesante, yo digo, más allá de lo que el Club fue, el momento en el que funcionó, lo que duró ese Club de Madres, creo que lo importante es resaltar que ese tiempo de uno que es particular, y uno decide darlo para un trabajo comunitario, tiene sus logros. Hoy vemos la cara de Ramona y decimos sobrevivió, porque existió esa incubadora que la trajo alguien, que a veces uno hace alguna acción solidaria y no se da cuenta del impacto inmediatamente, pero al correr de los años uno realmente logró cambiar la vida de una sociedad y eso es lo más valioso. Y qué importante este reconocimiento en un momento en vida, por supuesto que debe haber muchas más que ya no estarán entre nosotros y otras sí, pero este reconocimiento en vida para el espíritu de cada una de ellas que han trabajado durante tanto tiempo y que sean reconocidas, porque a veces los seres humanos somos ingratos, ¿no? Nos olvidamos un poco de la gente que de alguna manera ha aportado algo para la sociedad. Sí, y sabés que también que la gente que es solidaria a veces no cuenta lo que hace, entonces sus propias familias no sabían que habían integrado el Club de Madres y que habían logrado esto. Creo que también eso es importante, o sus vecinos, seguramente ahora las van a ver en la tele, y dicen, ah, mirá, integró el Club, existió el Club de Madres y lo integró mi vecina. Creo que esto también genera una linda relación y vínculo con la comunidad. Bien, y ahora terminarían con una ofrenda floral, ¿no? En el Monumento a la Madre del domingo. Sí, vamos a estar ahí en algún momento, debatíamos si irá al cementerio, ¿no? Y nos pareció que, bueno, tenemos un Monumento a la Madre que está en ese parquecito, ahí ubicado el Cetur y San Martín de nuestra ciudad, creo que eso es también importante estar ahí. Vamos a hacer un minuto de silencio para recordar a las madres que ya no están, vamos a dejar la ofrenda floral y seguramente vamos a compartir ahí un momento muy breve en el Día de la Madre para acompañarlas a todas. Señora, ha sido un gusto, como siempre, conversar con usted y felicidades en su día, el domingo. Un beso grande a los bebés, a Paz y al niño. No, al niño que anda, debe andar haciendo de las suyas, así que felicidades y muchas gracias como siempre. Bueno, muchas gracias a usted, gracias por el saludo, un saludo especial a todas las mamás televidentes de Canal 5 y también a las mamás del canal que las conozco. Gracias por ver el video.